Buenas tardes, Pablo. Qué gusto estar contigo esta tarde. Muy buenas tardes, padre. Igualmente, es un gusto enorme conocerlo y poder unirme a este vivo. Pues muchísimas gracias, Pablo. Tenemos una ilusión enorme de nuestra próxima conferencia contigo en la parroquia Jesucristo Redentor el próximo viernes 12 de mayo a las 7 y 30 de la noche. Y claro, para nosotros sería muy importante conocer un poco más quién es Pablo Muñoz, quién eres, cuál es tu background, cuáles son tus expectativas y poder dar a conocer a las personas que quizás tienen un interés enorme por estos temas de los cambios culturales, de las agendas globales y de todo lo que está sucediendo en el mundo, en los diversos países también de Latinoamérica, pero que quizás todavía no conocen exactamente quién es Pablo Muñoz. Entonces, bueno, bienvenido a este like, Pablo. Y quisiéramos entrar en materia porque sabemos que el tiempo es corto. No lo vamos a desperdiciar solamente en asuntos protocolarios. Con esa alegría de contar contigo, quisiéramos preguntarte quién es Pablo Muñoz y cómo ha entrado en estos temas, digamos, tan álgidos de la cultura global, de las agendas, de los cambios de época. Sí, muchas gracias. Yo estudié un doctorado en filosofía política y mientras estaba en la universidad me di cuenta de que había un gran problema ideológico muy fuerte dentro del mundo de las ideas, que como usted bien sabe, las ideas siempre se terminan materializando, para bien o para mal. Y cuando uno es consciente de que hay ideas que pretenden destruir la familia, pretenden destruir al ser humano, pretenden destruir nuestra cultura, realmente uno tiene que salir a la defensa, porque verdaderamente estamos ante una cultura de la muerte, como dice o decía Juan Pablo II certeramente. Y una cultura de la muerte que, en mi opinión, cuando, esto lo he pensado por mucho tiempo, ¿a qué se refería el Papa por cultura de la muerte? Yo creo que no se refería a una cultura que promovía el aborto, que promovía la eutanasia, eso simplemente son síntomas de algo mucho más profundo. Hay una cultura detrás que manifiesta todo eso. Y esa cultura de la muerte es una cultura que busca destruir y matar y aniquilar toda esa cultura y civilización cristiana. Entonces, uno se comienza a plantear, bueno, ¿cómo puede ser uno para luchar contra la cultura de la muerte? Y a una cultura así se la lucha con cultura, básicamente. Pero obviamente que este trabajo requiere explicar qué es la cultura de la muerte, requiere alertar a la gente sobre cómo puede estar viviendo en la vida diaria, en esa cultura de la muerte, sin saberlo, por más que esa persona sea católica, sea creyente, sea cristiano. Bueno, y entonces eso me llevó a escribir estos dos libros, Atrapado en el cuerpo equivocado, por el cual la gente mayoritariamente me conoce por mis libros. Un libro sobre la ideología de género, de dónde surge, lo que implica, las aplicaciones o las consecuencias prácticas de esta ideología criminal. Y luego, cómo se gestó toda esa ideología y la modernidad. De hecho, aquí en este libro comienzo desde la modernidad, porque es un problema moderno. Y la modernidad en cuanto tal, si bien ha traído muchos avances, o se dieron muchos avances tecnológicos en la modernidad, tiene un problema de fondo central, que comienza obviamente con la negación de Dios, pero termina curiosamente con la negación del ser humano y por lo tanto de toda nuestra tradición, nuestra fe, el sentido común, todo lo que significa ser humano. Entonces, eso es lo que providencialmente a mí me llevó a recorrer el mundo entero, porque no fue algo que yo elegí tampoco, ¿no? Fue la providencia de Dios. Yo escribí este libro, que veo aquí en mis manos, e inmediatamente me empezaron a llegar invitaciones de todo el mundo para viajar y dar conferencias, y desde ese entonces prácticamente no he parado. No he parado de visitar países, ciudades, he estado en prácticamente todos los países del continente, incluido Colombia, donde ahora vuelvo por segunda vez. Así que, aunque a Bogotá solamente he estado en el aeropuerto, nunca había salido afuera. Así que ahora, si Dios quiere, voy a poder estar... Agradecemos ese espíritu de sacrificio, porque realmente se ve que es maratónica la agenda y también tu vida, pero realmente creo que vale la pena, porque harás mucho bien como ya lo estás haciendo con todos estos libros. Pablo, una pregunta. Se supone como, digamos, yo con este live quiero que sea un aperitivo, ¿no? El aperitivo te abre el apetito para el plato fuerte. El plato fuerte para nosotros será esta conferencia del 12 de mayo que esperamos con ilusión. Pero digamos a manera de aperitivo, en el último tiempo se dice que vivimos en un mundo que promueve las libertades individuales y que hoy habría más libertad que en el pasado. ¿Tú crees que es verdad que hoy tenemos más libertad que en el pasado? Ciertamente que no. Porque la libertad es una característica propia y única del hombre en el mundo tal como lo experimentamos. Y la libertad tiene que ver con la plenitud del ser humano como tal. La libertad tiene que ver con la plenitud de cada uno de los aspectos que nos perfeccionan como tales. Y dentro de los aspectos que nos perfeccionan como tales, nosotros podemos analizar... Nosotros como seres humanos somos como una cebolla. Somos como muchas distintas capas que van componiendo esa unidad personal. Y dentro de esas capas tenemos cuestiones afectivas, cuestiones sensibles, cuestiones biológicas, cuestiones espirituales, cuestiones intelectuales, cuestiones volitivas, las cuales especialmente las cuestiones volitivas y las cuestiones intelectuales tienen que ver con la libertad humana, porque la libertad humana es la conjunción de ambas. Pero la libertad se da cuando se da plenamente el acto de la inteligencia y el acto de la voluntad. Y eso se va a dar por el bien y por la verdad. Y el problema que vivimos hoy en la actualidad es que la ideología reinante es una ideología que niega la realidad de la verdad. De hecho, se habla de posverdad, donde todo es relativo. Y por otra parte, se niega la realidad del bien. Porque todo, absolutamente todo, es moralmente relativo. Cada uno puede hacer lo que se le da a ganar, fundamentado en los sentimientos. Y los sentimientos son característicos del hombre. Si bien los sentimientos son parte de quienes somos nosotros como seres humanos, los sentimientos tienen esa capacidad de subyugar y de esclavizar. Esa capacidad de volvernos adictos a algo. Y la que se mueve motivada simplemente por sus sentimientos termina siendo una persona fracasada desde todo punto de vista. Entonces, hoy en día, el tipo de libertad que se promueve es una falsa libertad. Porque no es una libertad que planifica y que libera. Es una libertad que nos lleva, en nombre de la libertad, a negar nuestra propia realidad biológica. Que nos lleva a negar nuestra propia identidad. En nombre de la identidad, yo me puedo, de la libertad, yo me puedo identificar en una supuesta identidad de género. En nombre de la identidad, yo me puedo hormonizar. En nombre, perdón, de la libertad, yo me puedo amputar órganos totalmente sanos. Me puedo destruir y soy libre. ¡Qué maravilla! Y por los frutos los conoceréis. Y eso es un principio de la psiquiatría. Cuando tenemos personas con altos cíntesis de depresión, de ansiedad, de drogadicción, de alcoholismo, de intento de suicidio, de suicidio, como está ocurriendo actualmente, estamos ante una generación totalmente fracasada. Esa es la realidad. Y por lo tanto, el fracaso nunca puede ser el fruto de una verdadera libertad. Pablo, estoy pensando en las familias, en los jóvenes, en la gente de a pie, en la gente de un barrio, de una región de nuestra ciudad, que se ve bombardeada por tanta información y por tanta presión social y no sabe qué sucede. A grandes rasgos, como abre bocas de lo que nos dirá si se quiere, ¿de dónde procede, de alguna manera, este cambio que nos conduce a poner en el pedestal la ideología de género, el feminismo, el abortismo y todas estas corrientes de pensamiento? Yo creo que hay un cambio radical en la modernidad que se comienza a dar a partir del siglo XVI y XVII que tiene que ver con centrar ya la mirada no en algo trascendente y en la comunidad y en el fin de la comunidad como tal, sino en cada uno, en su interior. Ese vuelco antropológico, ese giro antropológico, lleva al ser humano a vivir en una especie de inmanencia, a meterse en sí mismo. Y yo lo trato, Agustín Laje acaba de sacar un libro que se llama Generación Idiota, pero es algo que yo lo había tratado en este libro, donde hablo de que el ser humano contemporáneo es un ser tan metido en sí mismo que es profundamente idiota, porque para los griegos, idiota era el que vivía metido en sí mismo sin tener ningún tipo de referencia con la comunidad que lo rodeaba, de tener conciencia, de tener esa, podríamos llamarle esa conciencia social, pero ese deber moral y esa responsabilidad de aportar al prójimo. Y entonces yo creo que el vuelco se da en ese cambio de perspectiva, que luego dentro del debate filosófico se plantea una falsa dicotomía entre sociedad e individuo. De hecho, todos los filósofos modernos, y nosotros analizamos la filosofía moderna, la podemos analizar de acuerdo a distintos temas que se iban tratando. Y un tema que permanece siempre hasta la actualidad es la tensión entre individuo y sociedad. Entonces Rousseau, por ejemplo, decía que es la sociedad la que corrompe al hombre. Hegel se plantea cómo nosotros podemos ser individuos, pero a la vez tratar de unir el problema de la sociedad, que la sociedad no nos obligue a hacer algo. ¿Cómo lo soluciona, por ejemplo, Freud? Freud lo mira desde el punto de vista sexual. Él dice que la sociedad actual es fruto de la represión sexual. Desde la sociedad, especialmente las normas cristianas que llevan al ser humano a reprimirse sexualmente, eso tuvo una consecuencia buena, dice él que fue la cultura, pero es una cultura que es fruto de la represión. Y por lo tanto, todos los problemas psicológicos para él venían de esa represión de la moralidad. Luego vienen los pensadores de la escuela de Frankfurt, que decían que al ser humano, realmente si queríamos tener un cambio cultural, y si ese cambio cultural se había producido por la represión sexual, como decían, de hecho, algunos de ellos eran discípulos de Freud, ellos decían que había que realizar una revolución sexual y liberar sexualmente al hombre. O sea, hay toda una concatenación de ideas que yo lo planteo en este libro, que llevan al ser humano a buscar liberarse. Pero lo curioso es que cuando el ser humano busca liberarse de esa tradición que es muy sabia y de esa conducta moral que es muy sabia, el ser humano termina autodestruyéndose. Porque como decía Chesterton, muy sabiamente, él decía, la tradición es la democracia de los muertos. ¿Y qué significa eso, que la tradición es la democracia de los muertos? Que cuando nosotros nos preguntamos el sentido de la vida, cuando nosotros nos preguntamos las grandes cuestiones que nos rodean, incluso en el mundo de hoy, lo que tenemos que hacer es preguntarle a los antiguos, ¿cómo resolvieron ellos este problema? Porque ellos nos dejaron una enseñanza. El problema con la vida moderna es que se rechaza todo el pasado por esa actitud iconoclasta de destruir y negar cualquier cosa que signifique el pasado y que signifique la tradición. Y es por eso que estamos en los problemas que estamos, porque son todos problemas que ya han sido discutidos en la historia. Son todos problemas que los grandes pensadores ya lo han hablado y que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, en su experiencia de vida, llegaron a una conclusión y un modo de vida que hoy en día se busca rechazar y se busca por medio de la ingeniería social alterar y conformar a nuevos modelos que terminan siendo perjudiciales para el ser humano. Y, digamos, pareciera que todo ese cambio cultural no es solamente un asunto filosófico o ideológico, sino que obedece a otros intereses. Digamos que quizás hoy se habla de la Agenda 2030, se habla de unos temas, pero para muchas personas que quizás nos están oyendo, esa palabra resulta, digamos, desconocida, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esos intereses o qué nos podrías decir que es la Agenda 2030? ¿Qué hay detrás, aparte de un debate de ideas en esta promoción de cambios? Bueno, todas estas ideas de la modernidad llevan a lo que se llama la ingeniería social, algo que comienza con Comte, que es el padre de la sociología, quien plantea que se debe comenzar a usar de la ciencia para tratar de transformar la sociedad y conformarla a ciertos parámetros. La Agenda 2030 es el último intento de transformar la sociedad de acuerdo a un nuevo decálogo, por así decirlo. Un decálogo donde ya no está el ser humano y la familia al centro, sino que es el mundo como un todo y el ser humano como una parte. ¿Por qué es eso? Porque si el todo es la ecología, el clima, el medio ambiente, entonces podemos justificar eliminar a la parte, eliminar al ser humano en favor del todo. Todas las políticas actuales apuntan a eso. Y por eso también todas las políticas actuales de reducción de la población, todas las políticas actuales que tienen que ver con el aborto, todas las políticas actuales que tienen que ver con la ideología del género. Esta mañana, Mículo, en un diario muy conocido de España, donde un científico habla de que uno de los grandes problemas de la actualidad es que la gente se está reproduciendo sin ningún tipo de control. Y él se refiere a un control genético. Es decir, la gente se está reproduciendo y al reproducirse, transmite ciertas falencias humanas que se podrían evitar si tuviésemos un control estricto de quién se reproduce, cómo se reproduce, por medio de embriones prediseñados, por los cuales nos vamos a asegurar de que no se pasen a generaciones futuras ciertas taras. Lo cual es algo utópico, pero lo que él básicamente está planteando es que el ser humano, si se quiere reproducir, necesita tener un permiso. Y ese bebé no va a ser un bebé que va a formar naturalmente un hombre con su esposa, sino que es un bebé que va a ser producto de un laboratorio, producto de experimentos, producto de ingeniería genética, de tal manera que ese niño se acorde a la Agenda 2030. Este es el proyecto macabro que hay de fondo, donde mezclamos esta especie de cientificismo e ingeniería social para entonces poder conformar un mundo a la imagen y semejanza de estos ideólogos. Lo curioso es que cuando introducimos, por ejemplo, la inteligencia artificial en esto, que ya se están haciendo grandes experimentos, se está haciendo en la Chila, en la China ya hay incluso pensadores en los Estados Unidos, hay un hombre muy conocido de apellido Pentland, que él propone un nuevo tipo de ingeniería social por medio de la inteligencia artificial y el control total. Pero el problema es que cuando la política termina siendo controlada y dirigida por la inteligencia artificial, termina siendo una política artificial. Terminamos nosotros siendo esclavos de estos algoritmos y ahí se acaba la libertad. Eso es lo curioso. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hay una mujer que ha escrito un libro sobre inteligencia artificial. Yo tengo un libro que va a salir en septiembre que habla sobre estos temas. Ella plantea que nosotros tenemos que dejarle el control total a la inteligencia artificial, que sea la inteligencia artificial la que decida por nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos el control total de los datos a la inteligencia artificial por medio del uso de sensores, de cámaras, de reconocimiento visual, de reconocimiento de retina, la inteligencia artificial va a tener una idea completa del padre Astolfo, por ejemplo. Entonces, cuando el padre Astolfo se levante a la mañana, la inteligencia artificial va a ser uno. Usted tiene que, hoy a la mañana, en vez de tomarse un vaso de leche, tiene que comer esta comida, tiene que comer aquello otro. Entonces, lo que ella plantea es que tenemos que dejarle todas nuestras decisiones a la inteligencia artificial porque va a ser una manera mucho más precisa y eficaz de llevar nuestra vida. Pero la consecuencia de esto, ¿cuál va a ser? Que nosotros vamos a perder la creatividad, vamos a perder la inteligencia, vamos a perder la capacidad de discernir, de razonar, que son cuestiones propiamente humanas y que nos distinguen como humanos. Y vamos a terminar siendo esclavos de una máquina. Ese es el problema. El problema no es que la inteligencia artificial, como se plantea hoy, se va a automatizar y nos va a dominar. No, el problema es que los seres humanos, como todos los que son muchas veces, van a ellos como ovejas y como cordero a dejarse dominar por esta inteligencia artificial en nombre de la libertad. ¿Tú crees, Pablo, que una persona común y corriente, un ama de casa, un estudiante, un empleado que vive en una vida normal, en una ciudad o en el campo, pueden hacer algo de frente a estos movimientos que parecieran gigantescos y muy por encima de las posibilidades de una persona del común? Ciertamente que sí, porque, en definitiva, todos estos ideólogos que están en el Foro Económico Mundial, en las Naciones Unidas, en las grandes oficinas gubernamentales o en estas organizaciones supra gubernamentales, que en Colombia está lleno de las Naciones Unidas, todas las dependencias que tienen representantes, que viven gratis, con sueldos altísimos de los impuestos de la gente que trabaja, de toda esa gente que limpia casa, que sufre, paga impuestos, para que vivan todos estos miserables como millonarios, en definitiva, todos estos miserables tendrán el control de las políticas públicas de un país, pero no tienen el control de la casa. Y es en la familia, es en la familia donde se da la verdadera batalla. Porque a mí, Bill Gates, puede venir y pontificar por los medios todo lo que quiera, puede manejar con su dinero todas las dependencias de las Naciones Unidas, puede inventar que hay una pandemia, puede declarar una pandemia, puede cerrar absolutamente todo, pero en la casa, quien educa a los hijos y quien le da el amor se los paga. Y ahí es donde está la verdadera batalla. Hay batallas a nivel internacional dentro de la geopolítica, una batalla como la que está dando Hungría, por ejemplo. Hay batallas a nivel nacional, como la que puede estar dando con ciudadanos, por ejemplo, en Colombia. Es una batalla nacional. Y luego está la batalla del hogar, la batalla que podríamos llamar del amor, que ahí se da la batalla cultural principalmente. ¿Por qué? Porque el problema de la batalla cultural, de la que tanto se habla, es un problema de transmisión de la cultura. La gente hoy en día está saliendo sin cultura. Los niños no salen con cultura. Los jóvenes hoy en día no viven en un hogar donde tienen libro, que puedan leer, que puedan formarse, que puedan... ¿De quién es la culpa? La culpa de eso es de los padres. Los padres son los únicos responsables de eso. Y son los padres los que entonces, y al menos es parte de mi trabajo, cientizarlos, de que ellos han a... ... ... ... y deben rediseñar sus familias y deben preguntarse cuáles son las prioridades de la casa. Porque muchas veces las prioridades están totalmente de la vuelta y lo que debería estar en primer lugar ni siquiera está en último lugar, ni siquiera aparece. Entonces yo creo que los padres tienen que comenzar a plantearse, y muchos padres lo están haciendo, no es una crítica decir que nadie lo está haciendo, pero los padres en su mayoría tienen que comenzar a plantearse cómo me voy a involucrar en la formación de mi hijo, en la educación de mi hijo. ¿Qué tipo de hijo quiero tener yo cuando este niño, con sus condiciones y sus particularidades? ¿Qué tipo de joven quiero tener yo o de chica cuando cumplan 18 años y salgan al mundo? ¿Cuáles son las listas de virtudes, por ejemplo, que como matrimonio le queremos inculcar a nuestros hijos? Yo le pregunto esa pregunta y el 9% de la familia no va a tener ni idea porque nunca se lo planteó. Si yo les digo, a ver, ustedes tienen cuatro hijos, ¿en qué están trabajando y en qué virtud particular están trabajando en cada hijo? Porque cada hijo va a ser un mundo distinto, ¿no? Y ¿sabe qué? La mayoría de las familias, que eso yo lo he hecho en cursos que he dado, no tienen ni idea, no saben ni mencionarme que es una virtud. Capaz que alguno dice, bueno, el sentido de justicia, que digan la verdad, que no roben, y se acabó. Y si yo les digo, bueno, piensen, ¿qué factor es en el que tendrían que estar trabajando esos hijos a esta edad particular? No saben. ¿Y saben por qué no saben, padre? Porque no los conocen, porque están metidos en su celular. Yo en los matrimonios, a veces en los cursos les digo, a ver, están metidos en el celular y lo primero que pasa es la esposa, generalmente mirando al esposo, que está todo el día metido en el celular, diciéndole, ¿ves que te dije? Le dice, ¿no? Entonces, hay un problema serio de que las familias están viviendo, me parece a mí, en general, en una ignorancia tremenda y una ignorancia que nos lleva a claudicar sus responsabilidades. La batalla cultural hoy en día se da en la familia. ¿Por qué? Porque la familia, en general, no está transmitiendo cultura. ¿Y por qué no está transmitiendo en general? Porque los padres no se forman, porque nunca agarran un libro. Aunque está habiendo un cambio, por ejemplo, le voy a contar una historia que a mí me emociona mucho. Hace poquito me escribió un albañil, un señor de la construcción de Argentina, y me mandó una foto el señor, orgulloso. Había hecho para sus hijos una biblioteca de madera, el señor, en su casa, una casa humilde, tenía una biblioteca y dentro de la biblioteca estaban estos dos libros. Y el señor me dijo, me he propuesto comenzar la batalla cultural en mi familia y estos son los dos primeros libros. Y cuando mi hijo cumple 18, quiero tener la vida. me dijo, hasta abajo, ¿no? Porque es una persona que será simple, que no tiene educación superior, pero entendió cuál es el problema central y el problema es que no estamos transmitiéndole a nuestros hijos una verdadera formación. Y este señor, en su simplicidad, en su humildad, él entendió que para transmitir cultura, él se tiene que formar primero. Y entonces, él me mandó un plan y un proyecto de vida. Voy a leer un libro y cada vez que leo un libro vamos a discutir esos temas en familia. Y yo le dije, amigo, esa es la mejor formación que le puedes dar a tu familia. Porque te vas a formar a ti mismo, vas a formar a tu entorno, vas a alentar a tus hijos a que ellos leen y comiencen a formarse por sí mismos y van a tener de qué hablar en la casa. No tienen que tener el televisor prendido todo el día donde los adoctrinan sin frenar. Porque es muy triste, ¿no? Es muy triste. A mí me pasó en Argentina en una ocasión una familia me invitó a comer y muchos dirán, uh, lo invitamos a Pablo Muñoz y Turrieta a estar en la mesa, vamos a aprovecharlo, vamos a hablar, no sé. ¿Qué haría una familia si lo tiene en la mesa Agustín Laje, por ejemplo? Hablarían con él, ¿no? Bueno, yo me fui a sentar en esa casa, tenía el televisor prendido con un programa asqueroso de Argentina donde eran todos puros transexuales y la gente como si nada. O sea, me tenía a mí adelante que soy uno de los que más lucha contra la ideología de género y todos con los niños pequeñitos mirando un programa de televisión donde salían todos transexuales compitiendo y bailando entre ellos. Entonces, eso significa que la gente ha internalizado tanto este problema y la cultura de la muerte, gente cristiana, ellos eran cristianos evangélicos, pero que han asimilado tanto la cultura de la muerte, hasta que es parte de la vida de ellos y ni siquiera se dan cuenta. Eso es terrible y pasa con católicos, pasa con todos. ¿Hasta qué punto la cultura de la muerte se ha hecho parte de esa cultura? Y ese es el problema que estamos viendo hoy. Y sí, están en contra de la bordo, están en contra de la eutanasia, pero no hacen nada en realidad por recuperar esa cultura que está de fondo que es la que nos va a proteger verdaderamente contra estos ataques. Pablo, recuérdanos el contenido de los libros que has publicado. ¿Por qué le puede ayudar a una familia? Explícanos qué contenido un poquito más tienen para que nuestros amigos se enteren y puedan valorar y apreciar y interesarse por esto que has tú publicado. Bueno, el primer libro tiene que ver con la ideología de género porque en mi opinión es el ataque más grande que estamos recibiendo nosotros como familia, como sociedad, como seres humanos y consigo se está llevando a muchísimas víctimas. Por eso le puse este nombre, Atrapado en el Cuerpo Equivocado, que es la gran mentira que usan los activistas para tratar de legitimizar la ideología de género, que los niños están atrapados en el cuerpo equivocado y hay que liberarlos de ese cuerpo por armonizaciones, por cirugías de resignación de sexo, por tratamientos que son verdaderamente criminales y se llevan a la muerte. Entonces, para ayudar a familias, escribí este libro, para ayudar a maestros que en países como la Argentina en ese momento tenían que enseñar educación sexual con ideología de género, algo que está pasando también en Colombia, en México, en Canadá, en Estados Unidos, para concientizar porque era un tema que venía estudiando desde hacía muchísimos años y yo me di cuenta en ese momento, yo llevaba tantos años estudiando este tema que llegó un momento que me di cuenta y por consejo de profesionales, de médicos, de psiquiatras que me dijeron Pablo, tú eres tal vez una de las personas que más conocen este tema desde distintos puntos de vista porque lo estudié desde el punto no solamente de la filosofía y la psicología sino que estudié todo lo relacionado a la ideología de género para poder refutarlo desde la endocrinología, desde la psiquiatría, desde la genética, desde la embriología y entonces por consejo de muchos amigos me dijeron escriba un libro donde pongas todo tu conocimiento para ilustrar porque no se está enseñando en las facultades de psicología de hecho muchos conocidos psicólogos me decían Pablo necesitamos un libro para enseñar en clase había médicos que me decían necesitamos un libro para explicarle a la gente qué es la ideología de género y así surgió este libro Atrapado en el cuerpo equivocado y había muchos temas que yo quería poner en este libro pero iba a quedar muy gordo de hecho tiene 288 páginas tengo 40 páginas de bibliografía en este libro citado para los que nunca la me cayeron en el libro y me atacan diciendo que este es un libro inventado bíblico no sé qué cosa pura ciencia y filosofía aquí y luego de hecho tiene una frase en la introducción donde habla por la fe y yo aquí en este libro tengo una frase que dice cuando la ciencia habla o cuando la razón se expresa la fe se calla en respetuoso silencio porque van de la mano obviamente y luego como había muchos temas que quedaban por aclarar aquí que tienen que ver cuál es el origen de esta ideología cómo es que esta ideología se impone y se populariza los mecanismos que se están usando las grandes mentiras que nos están contando para poder imponerla y es así que la conferencia que di para jóvenes en Argentina en la provincia fui a dar una conferencia es un lugar maravilloso estaba lleno de ballenas en el mar junto a la costa fue una cosa impresionante realmente y esa mañana un sábado de la mañana se llenó todo un auditorio de jóvenes todos adolescentes chicos desde 11 años 13 hasta 17 que por su cuenta y voluntad propia vinieron yo pensé que iban a llegar 6, 7, 8 estaba repleto me acuerdo que habían chicos sentados al costado porque no había lugar todos chicos que por voluntad propia asistieron a una conferencia un sábado de la mañana porque estaban cansados de ideología de género y educación sexual en sus escuelas vinieron a escuchar a ver que decía esta persona al respecto porque se conoce que yo venía a criticar eso y se llenó de jóvenes se llenó fue impresionante y la charla se llamó las mentiras cuentan las verdades que te ocultan jóvenes de esa ciudad se llenó de jóvenes y yo ese día dije a esta charla que di ese día la voy a poner en un libro entonces empecé a escribir este libro que más o menos era continuación de lo que no había podido meter en esto muchas cosas ya las tenía escritas y otras que tuve que acomodarlas y investigar un poco más pero básicamente ahí surgió este libro donde está una mano que manipula y mucha gente ahí puede observar el dedo gordo está al revés mucha gente me escribe hasta el día de hoy y me dice Pablo está mal la tapa se confundieron está el dedo gordo al revés no eso es a propósito porque es una mano deforme porque esto que se quiere imponer es una perversión por eso yo a la diseñadora le dije que aparezca una mano deforme y a ella se le ocurrió poner el dedo gordo al revés así que fue genial y los hilos que tienen que ver con la manipulación nos quieren manipular por medio de mentiras bueno Pablo pues esto es realmente apasionante y creo que nos abre profundamente el interés sabemos de tu tiempo y estamos muy agradecidos por acompañarnos de nuevo yo quiero recordar el próximo viernes 12 de mayo 7 y 30 de la noche aquí en Bogotá Jesucristo Redentor el barrio Mazuren saludo muy especial a nuestros amigos de Vida por Colombia que generosamente y apostólicamente han querido promover esta conferencia en el perfil de Vida por Colombia encontrarás más información sobre la conferencia y Pablo te esperamos con ansia y además pues deseamos que tengas un buen periplo por Las Vegas y encomendamos que puedas afrontar tantas cosas y bueno espero que tengas una experiencia en Colombia y rezamos por ti muchísimas gracias por habernos acompañado te esperamos con mucha ilusión y muchas gracias a usted por la invitación también bueno nos veremos ahí en Colombia si Dios quiere y a todo el pueblo colombiano yo quiero animarlos vayan a mi página web vayan a mis redes sociales en mi página web van a encontrar el link con todas las fechas y los lugares donde voy a estar en Colombia así que me gustaría mucho conocerlos en persona saludarles agradecerles también por el apoyo animarlos a que sigan en esta batalla traigan a sus amigos traigan a sus conocidos a sus familiares porque es una responsabilidad nuestra miren uno hace un sacrificio enorme para llegar a un lugar como Colombia yo le decía al principio que voy a viajar de Canadá llego a Las Vegas o sea salgo del aeropuerto voy a Las Vegas a dar una conferencia les voy a viajar casi toda la noche desde Canadá doy la conferencia y me voy de Panamá en Panamá hago cambio de avión llego a llego a a Bogotá justo para la conferencia que acaban de anunciar el viernes 12 y ahí sigue una serie de conferencias sin parar por dos semanas entonces yo los quiero invitar a que asistan a que se llene a que haya mucha gente realmente porque es un tema serio es un problema serio lo que estamos viviendo en la actualidad y si el pueblo colombiano no se forma no se forma no se informa y no toma medidas concretas en su hogar y a nivel regional y a nivel nacional esta ideología los va a pasar por encima y va a ser lamentable y el día que despierten van a pensar qué estábamos haciendo cuando pudimos hacerlo entonces yo no quiero que llegue a ese punto Colombia porque es un país maravilloso un país de gente extraordinaria pero que sin embargo está siendo bombardeada y la gente y la gente ha bajado muchas veces los brazos con respecto a nuestra cultura nuestra tradición nuestra formación que son la clave realmente menos fuertes en todo esto así es todo de ti da la razón diríamos muchas gracias Pablo y que tengas un estupendo viaje y que el señor te dé fuerzas y te esperamos con alegría muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima todo el trabajo que realizo en este canal es gracias a la generosidad y apoyo de cada uno de ustedes así que si quieres colaborar para que pueda continuar ofreciendo cursos gratuitos y videos de formación sobre distintos temas de actualidad te quiero invitar a que me apoyes ya sea como miembro especial de este canal o por medio de una suscripción en Patreon muchas gracias y hasta la próxima